¿Qué onda fanáticos de los videojuegos? Se ha filtrado nuevo contenido del Marvel Avengers. En esta ocasión les comparto un compilado de los avances de esta gran producción, así que vean el video completo, ya que al final les comentaré un poco de lo que nos ofrecerá. Sin más preámbulos, comencemos. Lo hice, y fue asombroso. Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola, San Francisco! Thor, Tony, revísenlo. Ahora. No te retrases. Esto se acaba de poner más interesante. Terminemos con esto. Aseguren el puente. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Ponlos en fila, y acabaré con ellos. Thor, ¿cuál es tu estado? Hay humanos atrapados y muchos hombrecitos enojados con armas. ¿Era una broma? ¿Thor hizo una broma? ¡Kad! ¡Tienen tan que expulsar! ¡Vol! ¡Aplausos! ¡Ay, mierda! ¡Abajo! Tony, Thor, los cables. Cap, ¿qué rayos pasa allá arriba? Stark a Quimera, ¿cuál es tu estado? Debemos volver. No, continúe. Aún quedan civiles en el puente. El reactor. Demonios nos engañaron. Algunos dicen que fue una trampa. Otros los llaman homicidas. ¿Los Avengers son una amenaza? ¡Esa era la pregunta, Bruce! ¡Esa era la pregunta! Bueno... Todos perdimos algo ese día. Pero así no termina esta historia. ¡No! ¡No! Bueno, ¿qué estamos esperando? Cuando era joven, encontré un pequeño lobo en el bosque detrás de la granja. Pensé que si podía inculcarle algunas reglas y límites, podría usar el poder de la bestia. Meses después, cuando cazábamos, el joven lobo me atacó. Estamos reparando el daño que los Avengers hicieron hace años. Los inhumanos están enfermos. El poder ilimitado es peligroso, es letal. Tú tienes suerte de estar viva. ¿Qué dices, Kamala? Déjanos ayudarte. Voy a arriesgarme. ¡No! ¿Y si los Avengers fueron engañados? Creo que debes verlo con tus ojos. ¿Crees que nos ayudaría el señor Stark? Hola, lo siento. ¿Y tú eres? Ah, Kamala. Más vale que sea bueno. Encerró al Cap en la sala del reactor y luego trató de robarse el Quimera. Hijo de... ¿Acaso todos han perdido la cabeza? ¡Alto! ¿Dónde estabas mientras el mundo acababa? Es nuestra culpa. De todos. ¿Crees que el mundo sería mejor sin nosotros? Sí. Siempre ha sido tu problema. Huyes de quién eres. De lo que eres. Te lo advierto. ¡Es justo lo que Tarleton quiere! Ustedes luchan contra la imparable corriente del progreso, Avengers. El poder no puede ser controlado. Debe ser destruido. Burgaré el planeta de superpoderes. Aunque eso acabe conmigo. Esto acaba de ponerse más extraño. Estamos en vivo desde la experiencia A&M en Manhattan. Viendo el regreso de los Avengers. Pero parece que están atacando a la ciudad. Tú graba. Tú graba. No es una coincidencia que este ataque ocurre el mismo día en que A&M presentaría su nuevo y prometedor proyecto adaptoide. ¡Ay, Cilos! De nada. Gracias. Les advierto que no estoy de buen humor. ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eso es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Ah! ¿De dónde rayos saliste? Servía a los plebeyos cuando empezaron a llover trozos de metal desde el cielo. Me da muchísimo gusto verte. Eh... Un poco dramático, ¿no crees? Eso no importa. Ya está aquí. Así que vuelve el falso dios ¿Por qué? Hiciste lo que debías, Thor Que no se hace de saber Podrías haber permanecido en el olvido Jamás, no mientras haya mortales ¿Dónde estás, doctor? ¿No puedes dar la cara? Mira bien Estoy en todas partes ¿Qué son estas cosas? Están perforando la cubierta Un invento de Tarleton para destrozar el cunera ¿Qué divertidas, Ned? Hola Como en los viejos tiempos Vienen lanzaderas de A y M ¡Los veo! Concéntrate en los robots Kamala, ¿estás bien? ¿Sí? No Allá voy Hulk, ¿tú puedes? ¿Puedo preguntar quién es la niña? Te lo explicaremos después No te preocupes Ella puede El quimera sigue perdiendo altitud Thor, ¿puedes sostenerlo con el viento? Haría pedazos la nave Tú mataste al Capitán América, Thor ¿Quién más caerá ante tu martillo? ¡Ah, silencio! ¡Ah, silencio! ¡Ah, silencio! ¡Vamos! ¡Esos robots! ¡Estamos perdiendo energía y rápido! Son resistentes, eso lo reconozco. Un momento. Ese es el plan de Tarleton. En esta historia de I.M., nosotros somos los terroristas. No, si puedo impedirlo. El quimera no caerá. No de nuevo. Algunos drones se dirigen a la cubierta de mando. Estoy algo ocupada, chica. ¡Yo me encargo! ¡Genial! ¡Se reactivaron los subsistemas de seguridad! ¡Funciona! ¿Puedes habilitar el rojo? ¡Ya estoy en eso! Aún tengo unas bajo la manga, Avengers. Yo puedo sin ayuda con el grande. El punto es que para eso somos un equipo. Chicos, el quimera no puede aguantar esto mucho más. La sala de máquinas ha sufrido demasiados daños. Tarleton, no hagas esto. No me han dejado la opción. Seguro que este escudo te parece familiar, Stark. ¿Qué original? ¿Y luego qué? ¿Piensas copiarme el peinado? El daño ya está hecho, Avengers. ¡Abran el bifrost! Kamala, Tony. Tratamos de reiniciar los motores, pero no alcanza la energía. Se acabó el tiempo. Prepárense para el impacto. Oye, Dios del Trueno. Mantente detrás de mí. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ya sí! ¡Está funcionando! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! I can't believe it. ¡Aim is firing on the Air Force! ¿These are taftois of his? They harvest their powers through the torture of these inhumans. Georgie boy is gearing up for war. Programable power under our control. No more heroes. The entire world is in terrible danger. The time is here. Marvel Avengers es un épico juego de acción y aventura en tercera persona que combina una original historia cinematográfica con modos de juego en solitario y cooperativo. La historia del juego comienza en el E-Day donde el Capitán América, Iron Man, Hulk, Black Widow y Thor están inaugurando el cuartel general de los Avengers en San Francisco. La celebración se ve opacada cuando un misterioso enemigo causa un accidente catastrófico que resulta en una destrucción masiva. Tras ser culpados de la tragedia, los Avengers se separan. Cinco años después, con la ilegalización de los superhéroes y el mundo en peligro, comienza una gran aventura cuando una valiente jovencita llamada Kamala Khan decide volver a unir a los Avengers para detener el poder desenfrenado de la fuerza misteriosa conocida como AIM Advancing Idea Mechanics una siniestra organización compuesta por supervillanos y científicos que aparecieron en los cómics durante los 60's siendo su actual líder, M.O.D.O.K. Hasta el momento, la dinámica del juego consiste en elegir misiones desde un mapa del mundo conocido como la Mesa de Guerra que contiene misiones para uno y varios jugadores Puedes formar equipos con hasta 4 jugadores en línea dominar habilidades extraordinarias personalizar un creciente grupo de héroes y defender la tierra de amenazas que van en aumento En medida que progresas por el juego diferentes regiones se abrirán por todo el planeta a las que puedes viajar Las misiones de un solo jugador se llaman misiones de héroe y son las que contienen la mayor narrativa de esta nueva historia Está de sobra decir que cada héroe cuenta con ataques y habilidades únicas Adicionalmente, cada Avenger también tiene acceso a un ataque heroico especial Eso es todo por el video de hoy Los invito a que disfruten de los excelentes gráficos y la historia de acción del juego Y me compartan en la cajita de comentarios si les gustó todo lo que ofrece esta nueva producción ya que poco a poco sabremos los detalles del juego Por lo pronto, les comparto que la fecha de lanzamiento oficial será el 4 de septiembre de 2020 Así que estén al pendiente de este canal ya que estaremos subiendo contenido Nuevamente les agradezco por darle play a este video Regálanos un like si te gustó y compártelo con tus amigos Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video Nos vemos en la próxima partida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!